Oye mira zorro, me ha tocado una negra muy malcriada y maleducada Bótala, bótala, lejos, donde no la vea Llévatela, zorro, llévatela Voy a votar a mi negra por malcriada y maleducada De noche sale apurada, viene asustada de madrugada Me sale con que esté enferma y siente frío en la barriga Y que los pies se le hinchan y permanece manos arriba Ya te creí, ya te creí, ya te creí pero no lo acepto Ya te creí, ya te creí, ya te creí pero no me engañas Te gustan mucho los goles por las tapadas, ellas se alocan Y sueñas tocando el pito con las patadas y las pelotas De pena me como un pan, no sé de qué, de qué panadero De pena sigo comiendo pero el pan, el pan sigue entero Ya te creí, ya te creí, ya te creí pero no me engañas Ya te creí, ya te creí, ya te creí pero me engoriló Me han regalado un chivato por mi conjova el más cornudo Está bien que sea pobre pero no crean que soy cobarde Ya te creí, ya te creí, ya te creí pero no lo acepto Ya te creí, ya te creí, ya te creí pero no me engoriló Eso, pero qué rico Cómo me he vengado de esta negra Que se vaya, entonces no la veo, entonces no la veo Síguere De la venganza de tu dedo Amor con dolor de paga negrita Ya te creí, ya te creí, ya te creí pero no lo acepto Ya te creí, ya te creí, ya te creí pero me engoriló ¡Suscríbete al canal!